Mi saludo para mi copa checo Mi saludo va para toda la familia A la familia Sando Echale gana a la familia Sando Mi saludo va para mi copa El orgullo de Oaxaca Y para toda la familia López Echale ganas Y para toda la familia Sando Y para toda la familia Sando Y para toda la familia Sando Un saludo a la familia Basurto A la familia López y a la familia Sando ¡Ay, ay, nada más! Un saludo a la familia 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 Un saludo a la familia